¡Suscríbete al canal! Todos deliran por Mozart. Todos desean oír a Mozart. Mi piano es llevado diariamente de un salón a otro. Bellas damas luchan entre sí para besarme. Llamamos a este juego amoroso. ¡Suscríbete al canal! Es como si el mismo Dios lo sujetara con hilos de plata. Dios es invisible, pero a través de la música lo oímos y también lo sentimos. ¡Suscríbete al canal! Lástima que no estuvieras allí. Estuvo realmente magnífico. Toqué mi nuevo concierto en La. Y, ¿sabes? Cerca del piano había una anciana... Otra vez llorando. Quiero irme con tu padre y Nanner. Los extraño tanto. Estoy todo el día aquí sola, sin nadie con quien conversar. Tú vuelves cada vez más tarde. Serán solo dos o tres meses. Lo vamos a lograr. También los extraño, pero no podemos regresar ahora que todo va bien. Ya no me duele. Ya lo verás. Todo se va a arreglar. Es que me duele. Ya no me duele. La otra vez que nada se Bañuras. ¡Mi pequeño Mozart! ¡Bravo! ¡Mi adorable príncipe! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Tendrán lo que me dé lecciones! ¡Tendrán todo lo que me pida, maestro! ¿Me ama usted? Ojalá pudiera hechizarlo, como usted a mí. Sus ojos son como ventanas a la lujuria. ¿Sólo mis ojos me llamaron la atención? ¡Esto debería incendiarse ahora! ¿Por qué? Cuando aquí en París se quemó la ópera, todas las mujeres salieron desnudas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo Es mi tú. Arregla tu vestido. 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 Yo quiero casarme con usted. La amo. Escribiré las áreas más bellas para usted. Mi pequeño amadero. ¿Qué demencia? ¿Y eso? ¿Un pedido? Ven. Olvídala Mesle Prima Iba a ser tu dama de honor Y ahora ¿Ahora quieres terminar con tu vida? ¿Igual que Ferter de Guete? Para eso hay otros remedios Rapeita abajo, vivir mi versión Con gusto dejo a quien me dejo Con gusto dejo a quien me dejo Rapeita abajo, vivir mi versión Con gusto dejo a quien me dejo Con gusto dejo a quien... No hay que tomar todo tan en serio Todo está al revés El tiempo retrocede El cerdo Golpea al chivo con los cuernos Pero señor Señorita Si yo soy trazón Nagro, su edama, trazón Mozart, Mozart, Mozart Em amadetus Em amadetro Tu amar Quiere a mi En amad El señor ¡Ah! Disculpe, señor. Gracias. ¿Sabes leer? ¿Qué pregunta? Es de mi padre. Escribe en clave. Por la censura del arzobispo. Dice que Joseph II busca un nuevo director para la ópera. Zapalot. No. ¿Cómo haré para que me escuche tocar? Él no va a conciertos. ¿Tú sabes que ser emperador implica mucho trabajo? Habla rápido. Come rápido. Y también defeca rápido si al amanecer cabalga por el parque. ¡Eso es! Querida prima, ¡qué idea! Estaré allí al amanecer. Querido público, daré un concierto en el parque a las cinco de la mañana. ¡Eso es! 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 ¡Bravo Mozart! ¡Bravo! Viena parece ser la ciudad de la promisión para usted ¿Pero por qué se hospeda en esa antigua posada? Pasé allí mis primeros días en Viena, de niño Nosotros nos alojamos en el hotel a la vista de Dios Bello nombre, ¿no? Y si usted quisiera, podría venir a vivir con nosotros Con comodidades y comida casera Preparadas con mucho amor Usted es muy amable, señora Lo siento, pero no puedo aceptar Maestro Haremos de usted un verdadero caballero La chaqueta Gracias ¿Acaso no se ve estupendo? Parece una figurita de porcelana ¿Dónde pienso cenar después del concierto? Cenaré con la nobleza o en el casino del teatro Gracias Y no podría acompañarlo, Constanza Ella lo admira tanto, maestro Si no es problema Nunca sale de casa Si solo pudiera escucharlo Desde atrás Está bien, vamos Lo lograste, mamá ¿Ya? ¿Ya? Gracias. 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 Cuando la mujer se quita la ropa, desaparece todo su pudor. ¡Un momento! ¡Ya voy! Estimado señor Mozart, en vista del cariño desenfrenado que usted profesa desinhibidamente y públicamente por mi hija Constanza, usted ha... usted ha... Mancillado a la intachable reputación de la niña. Expuesto y destrozado. Por lo que sería oportuno que usted firmara esta declaración como confirmación de su propósito de desposar... A mi hija Constanza dentro de un año conforme a la ley de nuestra iglesia. En caso contrario... En caso contrario, se compromete mediante la presente a pagarle una compensación anual de 300 florines hasta su muerte. Eso es colocarle a uno la soga al cuello. Confiamos en su sentido del honor. Una pluma. No necesito que lo jure por escrito. Yo creo en la palabra de mi amado. No se preocupe. Esto solo lo compromete aún más. Entonces, querido padre, ¿quién es el objeto de mi amor? ¿Será acaso una Weber? Sí, es una Weber. No es ni Josefa ni Sofía, sino Constanza, la del medio. En ninguna familia había visto tal disparidad de caracteres como en esta. La madre... La madre... Tiene inclinación por el licor. La madre... Aloysia es una persona falsa, de malos pensamientos. Y coqueta. Josefa es floja, tosca... Y la menor, Sofía, aún es muy joven para poder ser algo. Pero la del medio... ¡Ah! O sea, mi amada y querida Constanza es la mártir entre ellas. Y por ello, tal vez, la más bondadosa, inteligente, en una palabra, la mejor. Por todos lados. En vano intentas con todas tus fuerzas describir lo mejor de Constanza. Trata al menos de no engañarte a ti mismo. Ella no es fea, pero tampoco es una maravilla. Su belleza reside en dos ojos negros y un bello desarrollo. Tampoco tiene inclinación por el lujo. Todo lo contrario, está acostumbrada a andar mal vestida. Por lo tanto, querido padre, le pido su bendición para salvarla y ser todos felices. Porque usted es feliz cuando yo lo soy. ¡No, no, no, no! Con esto los declaro marido y mujer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor de feo, pero la mejorada! ¡No es la mejorada! ¡No, no, no, no! Esto lo me va a pasar de esta noche! ¡No, no, no! Querido Padre, beso sus manos y le agradezco de corazón el que me haya dado su consentimiento y bendición paterna. Estaba seguro de poder contar con usted. Usted sabe que todo, todo lo que se argumenta en contra de dar un paso así, contaba con mi aprobación. Pero también sabe que tuve que actuar de esta forma para no dañar mi conciencia y mi honor. Gracias. 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 Amigo Mozart, en este cuarteto hay algo genial. ¿De dónde obtiene sus ideas? Usted tiene verdadero ángel. También dolor de muelas, amigo Hayden, créame. Lo compuse porque no podía dormir. Sí, se nota. ¿No encuentra rara esa modulación? Por supuesto, es poco común. Pero correcta. ¿Lo intentamos otra vez? ¡Oh! Mi amor. En realidad hubiera querido casarme con otra, su hermana. Lo entiendo. Yo también. A mí me agrada esa música. Oh, gracias. Una sola nota enigmática basta. Ella diferencia al maestro del aficionado. ¿Y cuál sería? ¿Cuál nota es? Elige una. Hay que entender siempre todo. El sol también es bello y no pregunto por qué. Volkan, yo quisiera presentarlo para ser admitido en nuestra logia amazónica. ¿Logia amazónica? Esa alianza reúne a los mayores intelectuales del Estado. Somos los portadores del conocimiento y quizás usted podría trabajar a su manera, con su fuerza, por el progreso del país. Le propongo a nuestra unión, cuya meta es dejar actuar el bien en la tierra, por medio del trabajo conjunto y la ayuda mutua. Admitir como miembro al buscador Wolfgang Amadeus Mozart. Señor, más que su clarificación escrita, nos avala el conocimiento de su carácter. El que usted no busque ingresar a nuestra comunidad por curiosidad femenina o por algún otro motivo banal. Por tanto, debe aceptar de buena gana el que nosotros luchamos con todas nuestras fuerzas para disminuir los males de la humanidad. ¿Aún está decidido a unirse a nosotros? Respóndame con un sí o un no y medítelo antes de contestar. Ah, sí. Entonces permítanos que el buscador inicie su viaje. ¡Ahora! 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 ¿Quién está ahí? Un buscador que ha iniciado con absoluta decisión el camino de la virtud. Aún está muy alejado de ese camino. Permítale hacer un segundo viaje. ¡Ahora! ¿Quién está ahí? Un postulante que marchaba animosamente por el camino de la virtud. Realmente se ha acercado a la meta. Permita que haga un tercer viaje. ¿Quién está ahí? Un sufriente digno que no dejó que lo detuvieran los obstáculos del camino de la virtud. Amigo, la luz está cerca. El conocimiento de buenas acciones será su orgullo y consuelo en el sufrimiento. ¡Ahora! 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 Un camarero en el teatro imperial. Y hace todo, todo mucho mejor que su señor. ¿Y cómo representan al conde? Pero qué atrevimiento. ¡Ahora! 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 Un sagrado! No. Ese Mozart no va con nosotros. ¡Sí, le enseñará! ¡Sí, le enseñará! ¡Sí, le enseñará! ¡Sí, le enseñará! ¡Ahora! Que en Alemana fueran los suburbios. Eso sería propicio para una revuelta. ¿Y aún existen dudas de quién dirigirá la orquesta de la corte? ¡Ahora! Pero lo ¡Gracias! ¿A cuál de los caballeros daré el privilegio? Amigos míos, organizaremos una competencia. ¿Quién de ustedes compondrá el área más hermosa para mí? Sí. Síganme, caballeros. Este texto es para usted, señor director. ¡Ve la mía fiama! Acepto si usted la canta a primera vista. Si no, destruiré las notas. Muy bien, de acuerdo. A usted, Mozart, le dejaremos este salón. Señor Lange puede usar el piano de la habitación. El querido director podría ir al salón pequeño. Y los demás invitados, pasen a comer, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Usted no compone, Mozart? Sí. Terminé. Pero solo está la canción. El acompañamiento. Lo tengo en la mente. Venga. Tengo curiosidad por ver cómo canta la leyenda de la hoja, porque no es sencillo. ¿Me permite usted? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ya como Casanova. Vino especialmente para el estreno de Don Giovanni. Vino desde Dux. Ojalá no sea en vano. Me temo que mañana nos llevaremos una sorpresa. En vez de trabajar, el genio se dedica únicamente a la diversión y al billar. He oído hablar mucho de usted, Mozart. No solo de su música, no. También de usted como persona. He venido hasta acá para solicitarle... ...cambiar el final de su ópera. ¿Debe Don Juan imperiosamente esfumarse? Espero que no lo tome como algo personal. Bonito juego, ¿cierto? Sí. La forma de la bola es fascinante. Realmente, absoluta simetría. Armonía de proporciones. Orden. Sentido. Ley. Y Dios. Y vida. Señor Mozart. Vida. ¿Quiere jugar? ¿Por dinero? Está bien. Mozart. ¿No se prepara para mañana? Querida Josefina, solo me falta la obertura. ¿Cómo? ¿Toda la obertura? Está lista. Solo debo escribirla. Lo haré en la noche. Prepáreme un ponche y... ...y que Constanza me lea algo. ¿Para qué no me quede dormido? Mira las notas. Están inclinadas como en una tormenta. Por lo visto, su mano no es suficientemente veloz para llevar sus ideas al papel. No tacha. No corrige. Él simplemente copia lo que tiene en la mente. Vaya aplauso. Debe haberse oído hasta en Viena. Ahora presentaré a Don Giovanni al emperador. Seré director de la orquesta imperial. ¡Gracias! 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 Wolfgang está confiado de obtener el título. Mira eso. Incluso ya firma con él. Director de la orquesta imperial Wolfgang Amadeus Mozart. El peor enemigo de Mozart es Mozart mismo. ¡Gracias! 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 es respetar el orden de las jerarquías. De acuerdo a eso, yo seré el director de la orquesta imperial. Por supuesto, en el sentido de orden del emperador. Así confío viendo cómo se comporta Mozart. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 He oído, el maestro Salieri casi tiene el título de director en la mano. No puede ser. Eso... Eso es... Él compone como otros pelan papas. Esto... Esto es una burla. El emperador quiere un organillero para su orquesta si la corte se interesa más por las bailarinas y los... Y los caballos. De nuevo, la ópera fue un hueso duro de Roer para mis... Vieneses, Mozart. Dejimos los Roer. Majestad. Permítame, estimado colega, felicitarlo sinceramente. Gracias. El texto pertenece más bien a un teatro de suburbio, pero la música... La música... Excelente. Maestro. Maestro Salieri. Perdón. Le tengo una muy buena noticia. Oh. ¡Volva! ¡Volva! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Oh, mi Dios! ¡Volva! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!